con ustedes nuevamente en la tarde noche de este lunes ya el último lunes de este mes de noviembre el último lunes de la temporada ciclónica quiero recordarle que yo transmito por tdn link el mejor internet el más seguro el más confiable está lloviendo siguen las lluvias varias provincias del país recibiendo precipitaciones a esta hora miren ustedes cuál es el panorama sobre república dominicana tenemos actividad de aguaceros aquí en sánchez ramírez los haitices sectores de maría treda sánchez esta actividad se está moviendo a samaná así que a tener mucha precaución samaná porque ustedes tendrán lluvia esta noche puerto plata desde la zona de playa la encenada luperón estero hondo san felipe sosúa cabarete gaspar hernández hasta la zona de maría treda sánchez aquí en cabrera río san juan un ambiente de nubes lluvias se están generando en esa parte de la cordillera setenta yudal pero también los pueblos fronterizos están recibiendo precipitaciones en la tarde de hoy y miren ustedes cómo se ve el ambiente en esta zona aquí en esta parte del caribe aquí hay mucha energía y lo vamos a ver lo que es esa energía que acumula el océano dónde está la mayor energía en este momento y es justo en esta parte por eso es que mientras más se perturba la atmósfera mientras más se va perturbando el océano va saliendo más energía pero con temperaturas que ahí están en la superficie del mar cercano a los 32 grados celsius por eso usted observa esa actividad convectiva que se está dando en esa parte del suroeste del país pero nuestros hermanos cubanos también recibiendo lluvias en la tarde de hoy del centro hacia el este de cuba se están recibiendo lluvias jamaica por igual recibiendo precipitaciones y mi gente aquí en turco caicos aquí en esta parte al este de las bahamas a tener muy en cuenta porque durante estos días a ustedes le estará lloviendo fuerte en esa parte de las bahamas no se descuiden así que un panorama lluvioso esta tarde nuevamente para la república dominicana no le menciono la isla del encanto porque ya puerto rico está dentro de esta parte del sistema de alta presión de esa zona que es la dorsal la cuña que es una pared literal que no permite que esto avance yo seré ustedes cuál es el movimiento vengo indicándole esto desde el sábado el domingo de las condiciones que se traen dando aquí en el caribe central y que este sistema de alta presión se fortalecería y va a mantener ese vaivén de que en ocasiones se floja barométricamente esto logra avanzar pero él se fortalece y vuelve y le da hacia atrás a esa nubosidad y así nos vamos a mantener nosotros del centro de cuba hasta república dominicana hasta que toda esa energía no se transforme en lluvias nosotros vamos a seguir con precipitaciones que van a seguir generando inundaciones y observemos justamente dónde se está dando la mezcla lo que está pasando con el sistema frontal ustedes recuerdan que yo le dije que uno de estos sistemas frontales se iba a unir ya luego sale este otro sistema frontal y aquí se puede ver en el último análisis de esta tarde dónde está la mezcla la mezcla está justo aquí sobre esta parte del caribe central cuando le hablo de mezcla es que ya aquí no hay un sistema frío total sino que la parte fría que está aquí se está mezclando con la cálida que está aquí delante porque esta línea que representa el sistema frontal estacionario ya se está mezclando hay aire frío que pasa donde el cálido el cálido donde el frío entonces es como cuando usted tiene un caldero y le echa agua y se está dando una explosión y esa explosión es la que tiene estas condiciones que usted ha observado ahí en el área del caribe central como yo le mostré en la imagen pasada pero vamos a verlo ahora un poquito más amplio el caribe el atlántico golfo de méxico miren ustedes en esta imagen que usted puede observar mire que en esta zona del centro de cuba hacia occidente no ha habido cambio con relación a yo a lo que yo le indicaba esta mañana sigue esa gran burbuja en toda esta zona ese aire tratando de desplazar esa energía aquí en todo lo que es esta zona del caribe y cuando usted observa ya sobre puerto rico usted se da cuenta que de este puerto rico hacia el este también llega ese potente anticiclón y mantiene esta zona sin nubes o sea una zona de estabilidad entonces cuál es el único cañón la única zona por donde esta energía tendrá que movilizarse por aquí por el área del caribe es lo que le he venido indicando a ustedes desde hace varios días que es lo que mantiene estas condiciones del caribe central y si observamos la imagen del análisis de superficie miren ustedes lo que le acabo de mencionar o mostrar en la imagen anterior aquí se ve uno de los sistemas frontales en esta zona mucho aire frío y seco en esta parte continental de norteamérica la costa este de eeuu toda la florida el sur de los eeuu ahí no se ve energía lo que se ve aire seco y estabilidad donde está la mayor energía en esta zona aquí en el suroeste del caribe entonces qué está pasando que yo tengo movimiento de masa desde esta parte continental al golfo de méxico pero por aquí también tengo esas mismas condiciones esta energía no se va a mover libremente aquí en los próximos días en esta parte del suroeste del caribe se estará organizando algo y en los primeros días del mes de diciembre se ve que una zona tipo tormenta tropical depresión tropical potencial ciclón tropical estará llegando a esa parte de nicaragua vamos a esperar los próximos días pero en lo que resta de esta temporada ciclónica que ya lo que le quedan son cuatro o cinco días ya no hay condiciones de formaciones ciclónicas pero aquí en el caribe toda esta energía tiene que transformarse en lluvias entonces aquí hay lo que se conoce como un río de humedad miren ustedes los miles de kilómetros que tiene esto mire desde esta parte del caribe toda esta zona del atlántico y eso llega casi a la parte del atlántico norte cercano prácticamente a europa a inglaterra está ese río de humedad y por aquí tenemos entonces el aire seco que está siendo impulsado por este sistema de alta presión como usted lo ve y observe que puerto rico donde termina el look ahí ya está en una zona de estabilidad y por eso puerto rico no tiene lluvias como yo le indicaba a ustedes esta mañana que el ambiente ya para la isla del encanto sería de estabilidad hasta que se fortalezca este sistema de alta presión este se debilite entonces esta energía que está aquí se mueve hacia el este y esa será la batalla de los próximos días de esta semana que vamos a tener lluvias aquí en república dominicana con esa batalla y ese movimiento de energía sobre el caribe central nosotros terminaremos este lunes seguirán las lluvias aquí en el noreste del país la parte norte hacia la línea noroeste atento mi gente ayer monte cristi en la zona costera de monte cristi habrá lluvias antes del amanecer también en da jabón algunos sectores de valverde santiago rodríguez en maría trina sánchez también en cabrera río san juan y en la parte costera del caribe sobre todo aquí en la capital no se descarta que a la medianoche o después de la medianoche se comienzan a generar algunas lluvias de carácter débil y ya para mañana martes miren ustedes cuál será el ambiente seguirán las lluvias en el norte en la madrugada y mañana antes del mediodía se esperan algunas lluvias aquí en el gran santo domingo en san cristóbal en san pero macorís en monte plata o sea se ve un ambiente de lluvias para esta parte de lo que es el caribe de república dominicana y por esta zona de haití se observa cómo esa mezcla se seguirá dando y la parte norte noroeste de república dominicana tendrá precipitaciones pero ya pasado el mediodía nuevamente viene la dinámica que se genera siempre en hora de la tarde y el ambiente seguirá siendo de lluvias va a fortalecerse un poquito el sistema de alta presión que está en la parte centro occidente de cuba entonces comenzará a llegar energía así que para mañana mi gente de santiago de puerto plata de monte cristo y de valverde santiago rodríguez de la zona fronteriza aquí en el suroeste de república dominicana en pedernales bauruco barahona asua aquí se esperan lluvias en la vega también sectores de constancia y jarabacoa san jose diocoa sea que el ambiente mañana en la tarde toda esta zona tendrá precipitaciones habrá ligera mejoría aquí en esta parte de lo que es el este del país pero tampoco podemos descartar uno que otro chubascos aquí en esta zona de samaná el gran santo domingo san pero la romana y también el este si hay cambios usted se va a enterar por aquí por este que es su canal del tiempo yo espero que usted pueda descansar recordarle suscribirse al canal activar las notificaciones para que sigamos creciendo los hombres y mujeres resiliente y además apoyando este canal que le trae estos dos contenidos diario se lo doy con amor para tratar de hacer un caribe un centroamérica resiliente y donde quiera que haya una persona que le guste la ciencia meteorológica conozca el porqué de las cosas de eso se trata este canal también de educar al ciudadano lo veo tempranito entre cinco y media seis de la mañana estaré nuevamente con ustedes no olvide que junto a usted estamos cambiando la forma de cómo usted debe recibir la información meteorológica maravillosa noche que pueda descansar bendiciones